La actriz Carmen Salinas murió a los 82 años de edad luego de estar internada en un hospital por varias semanas tras una caída que le provocó un derrame cerebral. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021, se lee en la cuenta oficial de Instagram de la actriz. Durante la madrugada del pasado 11 de noviembre, Carmelita, como le decían de cariño, fue ingresada a terapia intensiva debido a que había sufrido un derrame cerebral. Su familia compartió un comunicado en el que mencionaba que la actriz se encontraba grave y que era atendida por especialistas. Carmelita tuvo una de las carreras más nutridas en el mundo del espectáculo, trabajó tanto como actriz como productora de teatro, especialmente de la famosa obra de teatro aventurera, también ocupó un cargo público como diputada local del Partido Revolucionario Institucional en el 2015. Tiene una faceta de empresaria en la industria musical y en la comida ya que a finales de los 90 abrió el restaurante La Casita de las Sopas. A través de las redes sociales usuarios manifestaron su sentir tras el fallecimiento de la actriz y enviaron mensajes de condolencia para la familia de Carmelita. Música 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 Gracias por ver el video